Música Que es maravilloso para el pueblo, de que el pueblo vuelva a tener esas rutas. Es como lo que está pasando en este momento con los carros mal llamados piratas. Si en este momento paralizaran, les dieran los carros piratas por hacer huelga, colapsaría esta ciudad. Porque son los que le están dando la mano a la población. A ver, a mí me parece que una ciudad donde ha tomado decisiones de evolución, no podría tener un retroceso como es. Si bien es cierto que el servicio de transporte de nación en la ciudad de Cali no ha funcionado, los empresarios deberían de tomar otras estrategias, pero no volver atrás también, porque sería usar un servicio que en definitiva no estaba prestando tampoco un buen servicio. Sería no solo una ayuda al transporte de servicio masivo, sino que se genera empleo. ¿Cuántas personas no tienen su bus por ahí atestado? Parte es muy bueno para las partes alejadas, donde tienen que hacerse muchos transbordos para llegar a la opción de trabajo. Pero también eso implicaría mucho tráfico otra vez nuevamente en las calles de Cali. Yo opino que no debe ser así, no debe regresarse a una política de transporte demasiado grosera. Unos buses que no, destartalados, con unos servicios pésimos.